Últimamente venimos de unas derrotas importantes y somos conscientes de que tenemos que dar un poquito más todo para cambiar esta situación. Y ahora viene un partido importantísimo, el cual es clave para reaccionar y hacer ese cambio. Obviamente nos afectó muchísimo lo de Tito y lo de Vidal. Creo que todo eso nos pasó un poco de factura a la hora de afrontar las competiciones. Pero tampoco podemos echar la culpa a eso. Obviamente afectó mucho al vestuario, pero es un vestuario fuerte y seguramente vamos a salir de estos malos resultados.